Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Kenshin Impact y el día de hoy vamos a grabar lo que es el evento Dominio del Guerrero con el cual pues básicamente en resumen voy a hablarles sobre que vamos a poner usar en 5 rondas vamos a poder usar diferentes personajes en lo más importante de este evento vamos a poder probar personajes que a lo mejor no teníamos al día de hoy como tal nuestro pool por ejemplo yo no tengo a Kekin, puede ser que podamos usar a Kekin, ahora les doy un poquito una lista de los personajes que vamos a poder usar al final del vídeo para ver que no me funa mijojo por esto, de hecho ya algunos se los he pasado por nuestro canal especial donde tenemos informaciones previas a todo esto que va sacando mijojo y vamos a poder ver la historia de un personajito que inventó mijojo que básicamente es este muñequito que tienen aquí arriba ya este que está aquí arriba, que tiene un nombre medio raro el cual se llama Omyonyi o algo así no recuerdo exactamente vamos a conocer a través del evento, vamos a conocer la historia de este personaje y vamos a poder obtener lo más importante de este evento que son protegemas, libros, libros de experiencia, libros de subnivel y lo más relevante una de las coronas para potenciar al máximo uno de nuestros personajes favoritos eso en resumida cuenta es lo que nos va a proveer este nuevo dominio del guerrero con lo cual así que chicos los invito a tratar de resolverlo lo malo del evento es que solamente vamos a poder hacerlo solo, no vamos a poder como tal escoger nuestros personajes a gusto si nos van a dar un pool de personajes no vamos a poder jugarlo multijodoro que es algo también negativo pero bueno es lo que hay así que vamos al evento a la información luego de la información nos vamos a un gameplay y por último nos iremos al resumen que es lo que pienso de este evento vale bien chicos dicho lo anterior vamos a hablar sobre el evento del dominio la información que nos han dado aquí nos explica de manera rápida lo que yo ya les mencioné y se me olvidó mencionar lo que también vamos a poder acceder a Xinjiang aquellos que no tengan al personaje Xinjiang o no han sacado la melodía incandescente bueno te las voy a mostrar también al final del vídeo para que ustedes vean porque yo si lo tengo que tan buena puede ser el personaje si es que optamos por conseguirla vale primero que nada esto de aquí ya no se lo vuelve a leer porque ya obviamente ya les expliqué en el resumen del juego vámonos a la parte de los requisitos básicamente es lo más importante es haber alcanzado el rango de aventura a nivel 30 o superior haber pasado el capítulo número 2 acto número 3 con mi presencia sobre los mortales que creo que prácticamente es la isla nueva pero me parece no me estoy yendo de más y desde el día 1 del comienzo nos van a desbloquear también ya se lo dije nos van a desbloquear por día una de las etapas en total van a ser cinco etapas vale vamos a entrar a la cámara así se llama el evento la cámara mística me allí con los amuletos a combatir a ayudar a chiquita a isho chiquita y yo chicos es el muñequito que les mencioné al inicio del vídeo el cual con unos talimanes que van a ver el evento chiqui nos va a poder potenciar los personajes y antes de iniciar a la a la prueba ya vamos a conseguir perdón así que lo vamos a poder potenciar con algo que se llama las réplicas anómalas y vamos a poder conseguir unos talimanes que se llaman talimanes estropeados y talimanes antiguos los primeros que son estropeados chicos son aquellos que van a permitir que tú escoja unas tarjetas porque tal es para más adelante unas tarjetas con las cuales usted va a poder mejorar al equipo además de la mejora que nos va a dar Chiqui porque Chiqui va a andar con nosotros dentro del dominio nosotros vamos a poder escoger unas tarjetas fuera del dominio que van a potenciar las habilidades por así elementales de nuestros personajes no vamos a poder probablemente hacer cruces elementales como por ejemplo dos piro y dos electro y obtener esos beneficios eso no se van a poder hacer por eso nos van a dar más tarjetas específicas con las cuales vamos a poder trabajar dice durante el evento la primera vez que completemos las cuatro pruebas podremos obtener ingenio mora etcétera las recompensas habituales que nos dan vale al completar las misiones de las pruebas marciales podrás obtener protogema ingeniero de mora y otra recompensa cumple con todos los requisitos es decir si conseguimos básicamente todo lo del evento vamos a poder optar por obtener una Xinjiang que realmente es lo otro importante aparte de la corona aquí para aquellos que no tienen algún personaje piro pues les puede venir bastante bien Xinjiang ya después les explicaré cuáles son las ventajas y desventajas de esta vale de manera rápida el anhelo de destrucción de una etapa al completar la prueba no tendrás réplica anómalas y también no las pruebas obviamente estudias y los días no se va a poder jugar el multijugador y el terminar el evento las réplicas anómalas hasta el manejo obviamente van a desaparecer estas son cosas que ya sabíamos de anteriormente de elemento este común previo a la información específica del evento esta no la dieron el día de ayer que estoy grabando este vídeo a esta misma hora aproximadamente no nos dieron por lo cual no quise hacerles vídeos nada más de esto porque siento que es muy poca información vale vámonos a la información relevante que la que realmente les va a interesar es esta segunda parte donde vamos a aplicar el evento luego les meto el gameplay y lo demás vale nuevamente aquí nos dice que vamos a ayudar a chiquita y yo que básicamente es este muñequito recuerden que este soldadito es el que vamos a descubrir su historia así que mucho ojito con esos chicos esto de laberinto warriors que parece ser que es el banner específico del juego no lo puse como tal porque realmente me parece más relevante lo de chiquita y yo pues la historia va a estar bastante interesante y pues bueno no les adelantó más no me se completa la historia pero si he visto algunos fragmentos así que va a ser bastante interesante aquí me imagino que este de blazing unísono debe ser donde podemos conseguir a shin yang y la tienda y aquí pues obviamente los diferentes eventos que vamos a tener vale esto nos van a explicar bien he dicho esto nos van a dar en el pase de batalla nos van a dar puntos esto es más que obvio ya como lo hacen en todos los todos los meses el modo juego a empezar el día 21 es decir el viernes probablemente casi estoy seguro que es 21 jueves el día jueves perdón a la día de la mañana probablemente a la noche de la mañana hora méxico esta hora va a variar dependiendo donde usted en qué servido de este probablemente el chino será primero de ahí el europeo y último nosotros los los de américa vale el requisito ya se los dije anteriormente aquí nos va a resumir el evento sigue las indicaciones del mapa para poder llegar a donde está el evento que básicamente es este simbolito de ninja está aquí ya sigue las indicaciones del mapa o centrar el dominio que ya sabemos que es como una puerta de espejo está ya es común dentro del juego aquí va a estar sí que obviamente imagino que sí que nos va a explicar un poquito más en el evento el poder de los aumentos más de chiquita y yo te permita tener poderosas bonificaciones podemos tener más información de interfaz en aquí está en la interfaz en la cual vamos a escoger va a haber dos equipos esto quiere decir que si nosotros tenemos 8 personajes ya armados o no armados por bueno aquí nos van a dar a configurar vamos a poder escoger 8 ya soportes estos van a ser los talismanes ya que vamos a poder poner ya como pueden ver cada uno de ellos tiene diferentes colores y obviamente van a dar diferentes ventajas vale aquí nos muestran un poquito del mapa que vamos a seguir yo recomiendo que a partir de que empiecen a explorar no se vayan directamente al jefe es decir no vayan de quita tata tata sino fíjense en este simbolito que está aquí ya en este que está aquí precisamente que tiene el dibujo de un cofre aparece en esta tarjeta más abajo una información pero este cofre quiere decir que hay cofres para para mí aquí quiere decir que recomiendo que vigilen todas las zonas y traten de sacar todos los desafíos que encontremos a lo largo de el dominio es decir a lo largo del dunión porque podríamos decirle que una especie de dunión y matemos a los monstruos todos los que haya y veremos todas las alas para sacar el máximo contenido de objetos que nos puedan dar dentro de esta zona vale o dentro de este evento como nos preparamos antes de la prueba deberás organizar tu equipo de personajes en dos equipos un equipo de ataque y otro de asistencia el equipo de ataque será el primero que salga a combatir el equipo de asistencia sólo servirá de apoyo cuál es la idea del equipo de soporte que existe que muere un personaje puedas cambiar uno por otro al parecer esa es la mecánica que tienen que quieren meter aproximadamente porque no lo explica claramente en la hoja puesto que ya la he leído anteriormente los talismanes aquí están nos explica que son los que vamos a poner una vez que escojamos esos talismanes antes de iniciar el evento no se podrán cambiar vamos a poder escoger entre tres tipos de talismanes de los nueve que hay disponibles decir hay nueve diferentes que nos dan diferentes habilidades y no nos han dicho aquí y lo vamos a descubrir durante el evento una vez que comencemos la prueba ya nos dice aquí que nos muestra los diferentes mecanismos o nos va a mostrar los diferentes diferentes cosas que hay como podemos ver aquí aparecen los mecanismos de puerta ya a cada uno de los símbolos para poder interpretar el mapa vale como pueden ver aquí es un mapa más amplio hay diferentes zonas que están en blanco esto quiere decir que son zonas que no has explorado para entrar a esas zonas que no has explorado puede que te encuentres con algunos topes es decir que tengas que pasar la sala anterior para poder pasar a la siguiente así que mucho ojo con esa parte vale bien aquí nos muestra el mecanismo final del jefe que básicamente es esta mascarita que nuevamente les pongo aquí que está aquí abajo vale dice una vez que comience la prueba deberá seguir las indicaciones dice llegar hasta la sala donde se encuentra el mecanismo de cada piso van a ser dos pisos chicos por zona en lo cual quiere decir que van a ser diez pisos en total dos por cada día en los cuales se va a liberar uno tras otro es decir si en la prueba uno libera el piso uno llegó al jefe de la primera parte del piso uno se va a liberar el segundo piso de esa prueba uno con lo cual tendremos que bastante explorar vale va a ser bastante largo el evento al parecer luego de esto aquí nos dice que para poder activar el botón de mapa para ver el mapa este mapa de aquí para poder verlo perdón para poder ver este mapa vamos a darle clic a este librito cómo se le va a poder a clic dependiendo en la consola o donde esté jugando el juego y así en el celular le vamos a dar clic a la pantalla si lo estamos usando en la pc va a ser con la letra un que no pasa nada podemos activarlo con al y el mouse eso no hay problema en pc y en el caso de playstation vamos a usar l1 más el botón de dirección hacia abajo vale para exploración de salas aquí nos explica obviamente todos los mecanismos en la sala el mecanismo de hechizo mecanismo de formación y mecanismo de listo mecanismo de curación sobre por todo el de mecanismo de curación es importantísimo que notemos dónde está en el mapa porque si necesitamos vida o vamos bajo de vida nos va a servir para curarnos si no llevamos un personaje de curación ya recomiendo obviamente que lleven un personaje de curación de antemano aquí nos va a hablar pues obviamente del símbolo del cofre y ya aquí les había dicho anteriormente aquí aparece el 1 por ahí se lo mostré arriba anteriormente que este símbolo que está aquí en la parte de este lado es para que hay conferencias a la que decir que si vamos a esa sala vamos a encontrar varios cosas aquí nos dice que el uso de talimán es donde la prueba que el utilizar el poder mágico de chiqui para liberar el poder de talimán y obtener bonificaciones esto quiere decir que usando esta tarjetita de aquí apretando la vamos a poder obtener bonificaciones vale para hacer más daño para ciertas cosas vale como siempre aquí nos dicen los amuletos algunos amuletos cada vez que completamos el tráfico de mecanismo de formación de tenemos bélico y el mecanismo final del primer piso recibimos una oportunidad de obtener un amuleto y conseguir comunicaciones delante que quiere decir que como ya dije al explorar más la sala y antes de enfrentarnos al jefe vamos a obtener diferentes bonificaciones con lo cual nos iremos haciendo más y más fuertes para enfrentar más fácil a los enemigos que vengan por delante básicamente un dunguion como tal en toda regla entre más explore mejores cosas van a venir y obviamente más fuerte te vas a hacer como persona no tomaste lo alemanes estropeado obtenidas al superar los desafíos de la prueba que son estos en que aquí también pueden aquí nos muestran cómo van a hacer esto esto es como se llama también puedes conseguir amuleto no me queríamos hechizados cuando recibe un aumento y una posibilidad recibe también una maldición que quiere decir esto que va a haber algunos objetos que si bien van a ser buenos para mejorarnos potencial nuestro personaje puede ser que al liberarlo libremos también una maldición la cual puede afectar al personaje pero dicen que el que no arriesga no gana vale así que ya saben qué rollo con esa parte y bueno aquí están los que pueden ser vanos por ejemplo estos bus que son de color morado o los generales van a ser bendiciones es decir para mejorar no nos van a pedir ningún requisito extra pero por ejemplo en el caso de este de aquí nos dice que cuando tengamos menos del 50 por ciento de vida el ataque normal cargado y los diferentes daños se pueden incrementar un 10 por ciento vale y o pueden perder algunas ventajas cuando estés congelado por ejemplo te pueden hacer más daño etcétera vale aquí nos explica la nota de que hay más trampas hay campos malditos y aquí nos dice salir de la prueba ojo con esto porque esto hay que tener mucho cuidado y por ejemplo que tienes que ir del evento porque te llaman en tu casa porque no lo puedes terminar dice aquí aparece una salida una opción que se llama salir de prueba la cual dice que si le seleccionamos abandonar temporalmente así como en el abismo se guardará el progreso actual es decir hasta donde te quedaste pero si escoges terminar la prueba tu progreso no se guardará o sea que tenemos dos opciones así como el abismo si tú por ejemplo tienes que salir pero sabes que puedes pasar la prueba pues simplemente le deja abandonar temporalmente y se queda tu progreso guardado si no es bueno termina la prueba bien dicho esto chicos vamos a la parte de hasta abajo fortalecimiento de artefactos vale aquí nos muestra que al explorar el dominio y completar un desafío podremos obtener réplicas anómalas esto ya se los había explicado antes mente que básicamente accede a la interfaz de evento y utiliza réplicas anómalas para mejorar el poder de los amuletos mágicos y quiere decir entre más repito entre más exploremos más cosas vamos a conseguir y obviamente en mejorar los alimentos al mejorar las habilidades de psiqui pues obviamente vamos a tener mejores cosas para mejorar a nuestros personales bien tenemos aquí las pruebas marciales su prueba de las pruebas marciales de los desafíos para tener protegema ingenio de mora y otras ya estas pruebas marciales son como como hitos recompensas por hacer ciertas cosas dentro del evento por ejemplo aquí nos pone que eliminemos 200 monstruos que eliminamos 50 objetos explotemos 20 barriles etcétera y nos darán dando protegema realmente hacer de estos desafíos es lo que nos hace que ganemos protegema y tenemos la tienda que obviamente la tienda pues ya nos dice que las tablillas antiguas lo que vamos a poder cambiar aquí nos aparecen las recompensas normal recuerden que la más importante son corona protegemas y libros morados todo lo demás se puede conseguir dentro del juego y obviamente así ya que ésta no siempre va a salir en torno banner por ejemplo en mi caso yo ya la tengo c6 por lo cual pues ya no la necesito como tal pero aún así hay que conseguirla porque sigue siendo un tiro extra que vamos a tener o poder gastar para algún otro personaje quién sabe puede ser que a lo mejor tienes esa ese deseo y te salga un personaje 5 estrellas así que sería un ganar ganar vale y eso sería creo todo lo que es la parte de este evento así que chicos espero les haya servido esta información me queda nada más por mostrarles lo que es un pedazo de gameplay del juego así que vamos para allá bien aquí nos muestran pues cómo se llama la portada de laberinto aquí está mi viejo yo como portando aquí nos van a mostrar un pequeño gameplay de lo que es el evento vamos a ver cómo pueden ver el personaje nos va siguiendo así vamos a poder escoger una cantidad de personajes que tengamos dentro de nuestro equipo al parecer va a ser lo que el equipo me corrijo yo dije que no podía ser aquí no nos dice que antes iniciar vamos a poder mejorar el personaje obviamente para poder mejorarlo aquí nos muestran los talismanes que podemos tener nos muestran las ventajas desgraciadamente está en inglés no está en español no pasa nada aquí vamos a poder escoger uno de los nueve talismanes que obviamente van a dar ventajas tanto para cada uno de los elementos como para los personajes que escojamos así que usted ya tiene equipos hechos pues bueno le va a servir para esto y aquí chicos vamos a poder ver los enemigos como ya les comenté hace un momento aquí tenemos por ejemplo los cinco carriles que vamos a poder usar vamos a poder ver los jefes me imagino que son los que aparecen en ese en este punto ahí están son los diferentes samurais los cuales por obviamente por el evento van a estar potenciados y pues nos van a dar problemas o son personajes que podamos encontrar dentro de ese ese recorrido vale y podemos ver diferentes enemigos aquí vamos a ver un gameplay de prácticamente cómo es el evento vale como pueden ver básicamente es lo de toda la vida matar monstruos pero obviamente van a ver condiciones y ciertas cosas que tenemos que hacer por cada uno de los desafíos de cada una de las salas recuerdo o me recuerdo que deben de explorarlas todas antes de enfrentarse al ejemplo cuando terminemos estos desafíos nos van a dar estas tarjetas las cuales podemos cambiar si tenemos por ejemplo puntos como podemos ver aquí en la parte de abajo aparecen estas estatillas que no se me olvidó el nombre ahorita pero la explique hace un momento atrás ya las cuales podemos aquí donde dice redraw podemos pues cambiar por cierta cantidad de puntos para que nos salgan algunas mejores y que realmente valga la pena pues suponer agarrar alguna guido ya esto es para pasar es decir que no las necesito y por ejemplo selecciono alguna y le doy al botón de confirmar ahí está por ejemplo antes de escoger ahí podemos gastar puntitos vamos incrementando las habilidades del personaje que nos va acompañando la tarjetita esa de muñequito que se me olvida el nombre y pues si conseguimos tablillas vamos a poder cambiarlo como podemos ver aquí está la tienda y eso sería todo lo que es la parte de este evento por último chicos no me queda más que enseñarles a lo que enseñan y espero porque gustó un poquito del personaje muy bien chicos me queda por enseñarles nada más así ya en mi caso yo la tengo de soporte no la uso mucho porque en primera instancia es un personaje es de tipo piro con lo cual le cuesta mucho trabajo conseguir esa reducción de daño físico que podría ser la contraparte del daño a nemo al entrar en contacto con otras personas que básicamente es lo que es el ser esmeralda que es una reducción elemental pues sin yan al ser un personaje de tipo físico pues sí que le viene el bien el daño físico le viene bien la reducción física pero cuál es el problema que para poder hacer las reacciones de tipo físico tienen que tener un personaje de tipo crío y un personaje de tipo electro al entrar en contacto esos dos elementos que bajan la resistencia 50 por ciento o 40 no recuerdo exactamente que tengo entendido que el 50 por ciento con lo cual es un poquito complicado usarla si bien el personaje puede ir con doble piro es decir por ejemplo puede con doble piro con lo cual se puede aumentar su como se llama se puede aumentar su daño por así decirlo de fuego pues tiene esa complicación porque realmente su daño grueso del personaje ya se viene dando aquí se viene dando una estabilidad que como sabemos hace daño físico vale inflige daño físico si bien la habilidad implica un poquito o el último implique un poquito de daño piro lo mismo con esta de aquí y usted dirá bueno y que tiene que ver eso aún así le bajan la reducción con el crío y con el electro y ya el problema es que al meter a un personaje electro con compito pues básicamente hace sobrecarga y manda a volar a los personajes al menos aquellos que son de nivel pequeñito y ese es otro problema que tiene sin ya no es que sea un mal personaje pues si no tienen otro piro pueden usarla sí que puede usar diferentes roles como ya dije puede usarse de soporte esto debido a que pues básicamente tiene un escudito que no voy a meter explicarlo pero bueno un escudito que le da bastante defensa el otro problema o desventaja es que el personaje para sacar su mayor potencial pues sí que necesita algunas controlaciones para volverse mejor en este caso por ejemplo el nivel 2 para aumentar el 100% lo que es el daño físico con lo cual ya no perdón el daño crítico con lo cual ya no necesitaría probabilidad esto quiere decir que podrías estar aventando solamente ulti con lo cual se volvería a un personaje de solamente tirabilidad ulti tirabilidad ulti y me salgo vale con lo cual pues no está tan mal vale en el sentido de llevarlo con el da pero recordemos al entrar en contacto con electro pues nos va a mandar a volar a los personajes y donde mayormente queremos usar los personajes que la vimos pues no siempre se puede actualmente si se puede porque recordemos que los personajes son medianos en su caso la mayoría de los que están saliendo últimamente en el piso 12 pero no así en todos los pisos y necesitaríamos verte otra de las cualidades para seguir mejorando esto es que necesitarías por ejemplo a personajes como rosaria que piden muchas constelaciones ya o un personaje como hoy la para desarrollar mayormente su daño pero bueno son puntos a ver que se pueden usar como ya dije también se puede llevar de ps hay muchos vídeos en internet que no me voy a poner explicarles hacer ejemplos hay muchos vídeos en internet donde este personaje destaca muchísimo llega a ser hasta 70 mil que ha llegado a ser inclusive de soporte aunque parezca poquito son 70 mil casi logras hacerlo pero es muy difícil mantener esa resistencia baja de crío cuando no eres un personaje de crío o de electro vale de tipo físico por lo cual le cuesta mucho trabajo a ella encontrarse en ese camino si quieren una guía de ella con mucho gusto me la pide en el canal pero no les voy a hablar más de esto porque pues obviamente no viene al caso a hablar más de sin ya pero bueno les muestro rápidamente las cosas que hace sin ya y lo que puede hacer vale aquí por ejemplo le pongo su bolita esto lo va a cubrir y obviamente al golpear a tres enemigos pues va a tirar una especie de agua vale que ahorita los voy a mostrar bien siempre que sin ya se encuentre con tres enemigos y a esos tres o dos en su caso cuando tengan la habilidad ciertamente marcial a cierto nivel pues va a ser lo siguiente vale cuando le pega a dos enemigos tira como una especie de aura de fuego que pueden ver aquí apreciar básicamente rápido la cual puede ir haciendo daño de fuego pero recordemos su mayor daño viene del lado físico con lo cual no conviene tanto brillarla en tipo web vale y por último les voy a mostrar su último y ahí recoge el otro bueno de sin ya que es que su ataque recoge bastantes partículas de tipo fuego con lo cual puede servir para recargar algún otro personaje tipo para mí por último tenemos un tipo que es bastante chulo como pueden ver hace bastantito daño y si la llegamos a poner en un contexto como dije de lograr bajar la resistencia física del enemigo al que nos vayamos a enfrentar pues sí que va a ser bastante daño además de que pues bueno deja fuego en el aire y que eso se ve y mola vale el personaje en general su diseño mola como tal ya mola muchísimo y ponerlas con diferentes armas pues ya no ya no digamos quizás su mejor arma para dps sea esta y si no tenemos esa pues podemos usar la médula de serpiente ya que ella lleva escudo con lo cual podría mantener la pasiva está tranquilamente sin que le hagan mal así que bueno este es un resumen rápido de sin ya si les ha gustado los chicos pues bueno ya saben dejen su like comenten bien chicos muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí el evento me parece interesante repito vamos a poder usar personajes vamos a poder vamos a poder obtener una picha de chingian vamos a poder tener una corona productos libros y demás contenido interesante que nos pueda servir para seguir guardando para protegemos para otros personajes si no queremos gastar en ninguno de los banners que probablemente vengan y chingian pues si no es el mejor personaje pues si es un personaje que vale la pena tener por lo menos para tener en un futuro por ejemplo una variedad de usar personajes que me parece un buen personaje pero no es un personaje que yo usaría vale debido a esa situación de que pues no pueden de una forma como tal con ella bajar resistencia al hacer combinaciones con otro personaje así que puede hacer ataque en explosión al tener contacto con electro lo cual le viene bien y por último chicos si les gusta el vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí gracias por haberlo visto todo gracias a mis pintores y gracias a ti sobre todo a ti que me estás viendo hasta aquí que te haya gustado el vídeo lo he hecho con mucho cariño espero que les guste nos vemos hasta la próxima no se ha querido decirles salen a su presencia hecha muchas ganas de estudio no dejen que nadie les diga que no pueden estar en la vida nos vemos hasta la próxima